Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Far Cry En este caso voy a hacer el final alternativo de Far Cry 4 El final que estaba al principio del juego Por eso he iniciado sesión con otra cuenta que tengo yo Que no tengo nada guardado aquí Entonces voy a empezar una nueva partida desde el principio Y hay que hacer una cosita justo al principio de la partida Para que te salga el final alternativo Con lo que bueno, en este vídeo voy a enseñaros Que final alternativo hay en Far Cry Ni siquiera yo lo sé, o sea, sé como se hace Pero no sé qué final es, con lo que bueno, vamos a ir ahí Nueva partida, a ver, normal, me da igual, pues normal No, sin conexión, listo Porque total, no hay que hacer absolutamente nada O sea, no hay que hacer nada para que te salga el final alternativo Con lo que me da igual, difícil, normal, fácil, me da igual A ver qué final será, no sé, me tiene intrigado la verdad Porque los finales de Far Cry normalmente son bastante cañeros Y no sé, no se me ocurre un final en el principio del juego O qué final puede ser, es que no se me ocurre Pero bueno, ya lo veremos ahora mismo A ver si está a la altura de los otros finales A ver, ya empieza, ¿no? Sí Señor Galé Soy Jeff Peterson, de la Embajada de Estados Unidos en Patna. Le llamo en relación a su petición de un visado de turista para la India con llegada hasta Kirat. Solo podemos aceptar su estado de ciudadano estadounidense, pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía kiratí. Además, debo aconsejarle que no viaje a Kirat. Hay un aviso de seguridad. No tenemos presencia diplomática oficial en Kirat y en vista de esto y otras amenazas a la seguridad... Con respecto a su intención de llevar consigo los restos de una tal Iswari Gale, tendrá que llevar con usted vuestra cuenta de la falla fría. Eh, a soporte. Pues mira, deja que hable yo. Sigo, debo aconsejarle. El 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, diferente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Averigua lo que sabe. Terroristas, ¿verdad? Bueno, por favor, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Yuma, debemos hablar. Bueno, gente, ya hemos dejado la primera parte de la cinemática, que es la inicial, y ahora lo que haríamos es escaparnos de este templo, pero en vez de eso tenemos que quedarnos diez minutos quietos, o sea, quietos sin hacer nada. Con lo que voy a cortar el vídeo, dejaré diez minutitos sin hacer nada, y en cuanto vuelva sigo grabando y vemos el final alternativo de este juego, ¿vale? Pues nada, un saludito y enseguida volvemos. ¡Oh! ¡Cojonudo! Eres todo un caballero. Te... pido disculpas. Vimos terroristas en la zona y todo eso. ¿Pastel de cangrejo? ¿No? Es... ¡Fabuloso! Bueno, ¡vamos! ¡Venga! Bueno, pues parece que tenemos que seguirle, o igual es una cinemática, o no sé lo que es, pero vamos, que el final alternativo lo hemos pillado. A ver a ver qué pasa ahora. La verdad que tengo curiosidad, ¿eh? Porque no he visto todavía el final alternativo y tengo curiosidad por ver a ver cómo se desarrolla. Gran aterrizaje. ¿Sabes? Una parte de mí se sorprende de que tu madre te pidiera que la trajeras de vuelta aquí. ¡Gracias, Cam Ran! Lo que quieres es que te siga. Dios, pues claro, chico, las cenizas no se van a esparcir solas. ¿Tu madre te habló alguna vez sobre tu padre? No, nunca. Ah, Mohan, el gran protector de la senda dorada. Un gilipollas. Prostituyó a tu madre. La envió a espiarme. Pero nos enamoramos. Tuvimos una hija. Y fue entonces cuando Mohan demostró cómo era de verdad. A tu madre y a ti os obligó a marcharos. Incluso mató a tu hermana, Laxmana. Lo que nos trae aquí. Laxmana ya no estará sola. Me alegro tanto de que por fin estemos juntos. Después de ti. Coño, coño, coño. Colócala. A mamá con Laxmana. ¡Ostras! Te quiero y siempre estaré contigo, mamá. ¡Guau! ¡Guau! ¿Ya te encuentras mejor? ¿Te sientes liberado? Vale. Quizá ahora podríamos ir a pegar unos cuantos tiros. ¿En serio? No jodas. O sea, salían los dos. ¡Me cago en la leche! Yo pensaba que la iban a matar o así. Salían los dos. Impresionante. Pues muy bueno, tío. Ni me lo esperaba, ¿eh? O sea, ni me lo esperaba. Omitir a ver si hay algo. Pero no me esperaba para nada este final, tío. Bueno, joder. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado este final alternativo. No me esperaba para nada que ocurriese esto. Pero para nada. Y nada, si os ha gustado, un like favorito. Compartid el vídeo. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!